Vamos a bailar señores y señores, a ritmo de la cruzada. Cuanto tiempo sin trabajar ese tema, cuanto tiempo sin trabajar ese tema, me crees de muestra que si no me lo piden en un silao el domingo pasado ni me acuerdo que existía esa rola. Vamos a bailar. ¡Jobrema, hey! ¡Jobrema, hey! ¡Jobrema, hey! ¡Hace la chica de tu cabrón! ¡Hace la chica de tu cabrón! ¡Toros y guacamole es el blanco! ¡Y tu saijero! ¡Es los curiosos que te interesa! ¡Y se conmigo! ¡Y sabor! ¡A cumbia! ¡Santarosa la marihuana! ¡Vámonos! ¡Vámonos por lo rango Chasis! ¡¡El blanco! ¡Vámonos por sencillo! ¡Vámonos! Buscando Yaramucas Buscando Yaramucas Buscando Yaramucas Buscando Yaramucas Buscando Yaramucas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!